Con el objetivo de fomentar la cultura del cuidado del agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate reconoce a las escuelas de Tecate que menos consumo de agua tienen durante todo un año. Gracias a estas acciones se puede racionar de una manera adecuada el vital líquido en la ciudad. Este lunes, personal de la CESPE y autoridades educativas se reunieron en la Escuela Secundaria Francisco González Bocanegra para premiarla como la Escuela Hidrocampeona por su bajo consumo de agua potable en el 2016. Estamos en la Escuela Secundaria Estatal Francisco González Bocanegra número 19 y bueno, ella fue una de las escuelas ganadoras que en el programa de escuelas hidrocampeonas que venimos implementando desde hace dos años con la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y también el sistema educativo para estar monitoreando los consumos de las escuelas y poder implementar medidas de ahorro en cada una de las escuelas y bueno, esta escuela en este 2000, en el monitoreo de 2016, pues tuvo un ahorro mucho muy importante, dio un 28% y bueno, es lo que venimos hoy a reconocer el esfuerzo importante que hizo esta escuela entre alumnos, personal docente y pues dirección. La directora de CESPE manifestó que a los estudiantes ganadores se les entrega un estímulo deportivo como reconocimiento al esfuerzo que realizaron durante todo un año cuidando el agua de su escuela. El día de hoy pues se les entrega a la dirección a través de su directora, bueno, un reconocimiento de parte de la Oficialía Mayor por ese gran esfuerzo que hizo durante el 2016 para obtener esos resultados y por parte del organismo pues es un algo simbólico, es un equipo deportivo para que pues puedan de alguna manera motivarse a seguir en este programa de escuelas hidrocampeones. Patricia Ramírez precisó que durante el año se capacita el personal de intendencia para que detecten fugas de agua y la reporten, además de ofrecerles a los alumnos talleres de sensibilización del cuidado del líquido. Actualmente se monitorean todas las escuelas de gobierno en todos los niveles. Lo importante es de que sepan identificar en dónde están las fugas y dónde hay que trabajar para evitar que haya un derrame de agua. Y la capacitación, talleres con los alumnos para que se sensibilicen de la problemática de la disponibilidad de agua aquí en Baja California. Ahorita estamos monitoreando todas las escuelas de gobierno del estado, desde primarias, secundarias, incluso estamos con jardines de niños, para pues ir implementando las medidas conforme lo vayamos encontrando en esas revisiones que hacemos de instalaciones. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.